Contrario a lo que decenas de activistas habían afirmado, las autoridades chinas aseguraron que el mayor puente sobre el mar del mundo no afectará el medio ambiente ni el ecosistema del delta del Río de la Perla y confían en que será rentable en 30 años. Esta obra de ingeniería colosal une las ciudades de Chuhai, Macao y Hong Kong y se coloca como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos en los últimos tiempos, algo que no ha evitado las críticas sobre su alto coste e impacto ambiental, comentarios rechazados por sus responsables. Con este puente, que fue inaugurado a finales de octubre, se reduce el trayecto entre las regiones autónomas de Hong Kong y Macao a solo unos 40 minutos. Sin embargo, la obra no ha estado exenta de críticas, principalmente por su coste final, estimado en unos 117.000 millones de yuanes, cerca de 16.940 millones de dólares, lo que supone en torno a un cuarto más de lo presupuestado. Asimismo, otra de las principales críticas que han granjeado el proyecto es su impacto sobre el ecosistema del estuario, hábitat del delfín rosado de Hong Kong, considerada una especie casi amenazada. Al respecto, autoridades encargadas del proyecto afirmaron que se tomaron muchas medidas para protegerlos, como la limitación de los tiempos de trabajo o la restricción de los vertidos de basura en las aguas del río. Por ahora, los chinos no parecen demasiado afectados por las polémicas y siguiendo los alardes de patriotismo que rodean el cuadragésimo aniversario del inicio de las políticas aperturistas de Pekín, consideran al puente un orgullo para el país y un símbolo del avance de China en estos años.